Hola a todas, bienvenidas a este nuevo tutorial. En el vídeo de hoy vamos a hacer el modelo que veis en la foto y los materiales que vamos a necesitar serían estos. Coger lápiz y papel para apuntarlos. Las explicaciones del patrón las podéis encontrar en la revista Patrones Infantiles, número 10, especial bebé. Una vez que hemos calcado el patrón de la revista vamos a cortar por la línea de la talla que queremos hacer. Son patrones terminados, llevan costuras a un centímetro y los bajos están marcados con piquetes o aplomos. Vamos a comenzar a cortar la funda para el edredón. Esta sería la parte interior, la que va de forro. Lo vamos a doblar y vamos a colocar en el doble la pieza número 3, que sería la pieza de forro. Sujetamos esta pieza con alfileres, una pieza grande y la vamos a recortar alrededor. Vamos a continuar ahora con el tejido exterior. Esta sería la pieza número 1, que sea en tejido liso. Se cortaría también el doble del tejido. Luego tenemos también la pieza número 2, que sería la que va en estampado, que se cortaría en tejido sencillo. Y ahora ya vamos a coser. Vamos a coger las piezas de las que se compone la colcha, en este caso sería la parte de arriba, la exterior, y vamos a hacer coincidir los derechos del tejido liso con el estampado y vamos a unir la parte de arriba. Unimos estas dos piezas y en el corte de unión le vamos a poner una tira bordada, en este caso también una entre dos, justo encima de la costura. Y luego en paralelo le vamos a poner también una picunela de adorno. Y luego ya encaramos el forro con el género y coseríamos alrededor, dejando sin coser lo que es la parte de abajo. Estos serían los laterales, con los coseríamos también alrededor. Y esta, que es la parte de abajo, la dejaremos sin coser. Le vamos a hacer unos dobladillos, donde van a ir luego unos botones y unos ojales. Vamos a empezar a unir lo que son las dos piezas de arriba, la que van en estampado y en liso. Ahora esta costura la vamos a abrir y le vamos a pasar un pespunte al filo. Le colocamos una entre dos de adorno. Este es como de 3 centímetros de ancho más o menos. Entonces tenemos que pasarle un punto a la parte de arriba y también a la parte de abajo, para que quede plano. Cortamos el sobrante y ahora le vamos a poner también una picunela como una distancia de dos centímetros del pasacintas, también como de adorno, en paralelo, para hacerlo porque es la parte de arriba de la colcha o la funda de redón. Ahora este sería el forro, encaramos los derechos como os he indicado antes y vamos a coser todo alrededor la funda del redón, menos la parte de abajo. La parte de abajo la vamos a dejar sin coser para luego poner la colcha y la vamos a rematar con unos botones. Vale, ya tenemos toda la funda cosida y dada la vuelta. Ya la tengo planchada también. Vale, esta sería nuestra funda para el redón. Y esta sería la parte de abajo. La parte de abajo la vamos a doblar como por donde está, como unos tres centímetros, tanto el género como el forro. Vamos a coser, en este caso también le he puesto un poco de fiselina para que tenga más, arme más para los botones y los ojales. Entonces vamos a coser ahí, rematando y llegando un trozo de la parte de abajo, sin llegar simplemente ese trozo. Vale, en este lado igual, cosemos solamente un trozo para poder rematar con los botones y ojales. Esta sería la parte de la colcha como nos quedaría por la parte de abajo. Vale, la dobláis, le coséis un trozo y le hacemos unos botones y unos ojales. Si te ha gustado este tutorial, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Te recuerdo que puedes seguirme en Facebook e Instagram. Y como siempre, muchas gracias por estar pendiente de mis vídeos.